Si ha llegado esta triada a tus manos, mis cuervos preciosos, alégrate, abricias, abricias, tu racha de conflictos que ha podido sufrir al llegado a su fin y la manera más rápida. Ya lo dice el 8 de varas, y qué mejor colorando la triada del haz de pentáculos, oh my god. Mediante este movimiento veloz, la carta nos sugiere el cambio rápido, los desplazamientos y los viajes en puerta. La limpieza de la imagen con su fondo claro y ausencia de elementos indica que prácticamente no hay obstáculos presentes en tu viaje o camino. Son luchas liberadas mis amores, todo lo propuesto en la carta anterior señala luchas liberadas, todo ha terminado para bien. Ahora te encuentras en el camino libre hacia adelante para desarrollar tus planes, ideas o proyectos, sean cuáles fueren en cualquier plano emocional, laboral o económico. Cuentas con una enorme energía y mucha libertad disponible para lanzarte a la acción. También en amores es válido. Si has estado temeroso o temerosa de enrolarte con algún amorcito, no hay nada que pueda detenerte. Sientes el bienestar general y muy reconfortante. Y bien es un periodo en que estarás muy ocupado, ocupada con mucha actividad por hacer, pero con enorme energía. Nada puede detenerte. Te cubren los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capi. Busca tu signo oculto. Ahí puede estar tu alma karmática, que juntos serán dinamita. ¡Yesss! El ocho, como puedes ver, es el signo del infinito. Así que todo lo que desees está en tu momento de pedir. Y mucho así lo dice el as de pentáculos. Te lo digo yo. Tendrás grandes logros ganando mucho en poco, muy poco tiempo. Ya lo dijo el as de oros que te muestra este paisaje con cuidado y frondoso jardín, con abundantes flores, coloridas arbustos y un arroyo que fluye en las montañas a la distancia. Lo que simboliza el crecimiento, la prosperidad y la riqueza. La base de la baraja nos dice que tendrás mucha, mucha abundancia para dar y repartir. Esto tenlo presente. Gracias, gracias, gracias.